Muy buenas noches tengan todos, gracias por estar presentes. Hacia las luces rojas, me lloran sensatez, y a la máquina de picar carne, allí mismo encontré yo. Su rabioso meneo, es propiedad del reggaeton, si la acompaña el metanero, con una cuarta y cuatro vento entero. Y dice, a ver, si no importa, si no nos amaré, el mañana es 10, y pasando también, me dirán que no fue, que no puede suceder. Su seder, ya la máquina de picar carne, encontré yo sé. ¡Gracias! ¡Gracias! Hacia las luces rojas, me lloran sensatez, y a la máquina de picar carne, allí mismo encontré yo. Son rabioso meneo, no es propiedad del reggaeton, si la acompaña el metanero, con una cuarta y cuatro vento entero. Y dice así, a ver, Malvin, a ver, que mañana es fiesta, y pasando también, me dirán que no fue, que no puede suceder. Y dice, a la máquina de picar carne, encontré yo sé. ¡Gracias! 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 Estamos felices, Feliz Navidad tengan todo y si no nos vemos, Feliz Anio Nuevo. Hay un rumbo muchachada, para mí. Hay unos que creen que es por allá, otros creen que es por allá. Yo creo que es por acá y con rumbo a la Bravel. En Argentina, vamos loco, vamos loco a ver. Una y mil veces, escuché esta canción, buscando en vano las palabras, que se ocultaban, tras el latido del sol central de la galaxia. Del sur el viento, al sur los ríos, de sur mi carne y mi condición. De perro cristiano, empobrecido y de poeta sin inspiración. Con rumbo a nabra, aponiéndose el sol, caspeando con sombras las sierras. Sembrando noche, sobre el camino, donde mi rancho acobotea. Lejos de la gran ciudad, que me ha visto florecer, de los que me sueñan vencido también. Lejos del fragor nasal, que potencia el descontrol, y el inconsciente sin razón. ¡Vamos! En su desviento, al sur los ríos, desurde mi carne y mi condición De perro cristiano, empobrecido y de poeta sin inspiración Con tu palabra, va poniéndose el sol, de esta mi puta vida perra Y estoy esperando, bajo el tres picos, que decidas de una buena vea Y alejarte de la ciudad, que me ha visto florecer De los que beso en México también Con el sabor nasal, que potencia el descontrol El inconsciente sin razón De madrugada, merodeando a pala Apareció, de su presencia me dio aviso a un vecino Muere monstruo, muere a ver El inconsciente sin razón El inconsciente sin razón El inconsciente sin razón De su presencia me dio aviso a un vecino Evidenciándose, anto de pasión Enmudecido y empachado de escapismo Encontré al espanto que los repario Dios me libre y guarde, de que es donde llegue El paisanaje vaticado me exigió Que me haga cargo de ese engendro inaudito Lo alza en mi carro y lo aleje y me la reje Encomendándolo a Dios le deje dicho No vuelvas espanto, ya no vuelvas no No vuelvas espanto, muere monstruo, muere Por el sábado santo, esto se recortó Como el día del espanto en el lugar donde yo vivo Oh yeah, muere monstruo, muere Muere monstruo, muere Muere monstruo, muere Enmadurada negro en la apadiación En su presencia medio habito un vecino Intenciándose, acto de evasión En un desido empachado de escapismo En contra de los bancos Él los rebaño Dios delibre y guarde El que es lo visible Por ser uno de esos santos El relojó Con la entidad de los bancos El relojó No vuelvas, espancho Ya no vuelvas, no No vuelvas, espancho Muere, monstruo, muere Sí Muere, monstruo, muere 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 ¡A ver! Preparamos estos temas que no son muy comunes de hacerlo Es muy amplio en nuestro repertorio Por supuesto tiene que ver con nuestro sentimiento nacional El sentir es indiano en mi corazón ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gol! Orgullo nativo, el maliente, la maldición, el huica, el guanillo, el dios blanco, el terrorismo, Satanás y Cristo es. Padre tierra, Padre sol, mi demonio, mi señor, grande testigo silente de la humanidad inconsciente, y su afán devorador, de infierno y suplicio, del progreso bendecido, por dioses traídos. Sentimiento indiano, orgullo nativo, han fallido este canto en el corazón mío, exaltar tu origen, amor y ser intentado, sangre nueva de la raza, que a un ser libre sueño. Padre tierra, Padre sol, dioses vivos, hoy por hoy. Parecerá más coherente, ayudarlos nuevamente, el engaño santurrón, de los muertos vivos, el progreso destructivo, o el miedo al castigo. Sentimiento indiano, orgullo nativo, han fallido este canto en el corazón mío, exaltar tu origen, amor y ser intentado, sangre nueva de la raza, que a un ser libre sueño. Sentimiento indiano, orgullo nativo. Sentimiento indiano, orgullo nativo. ¡Vamos a ver! Por supuesto, chicos, el nacionalismo que nos mueve es la sangre del caudizo, elicitante. A ver Vamos a ver Olvidar Que yo sé Que no podés Como la sociedad Olvida Que fuiste obligado A marchar En tu defensa Recordando El mal momento Atrincherado Tu habitación Soledad, humo y penumbras Despertares de ultratumba Apocalipsis del su centro interior Andar sin encontrarle Alivio al tormento Es esperarte Olvida aflicción Del visitante Y su castigo Y su castigo Que su fiel es hilo Para cantarte Por quienes quieren Olvidó restarte Grave, pesada Haz lo inconsciente Yo te lo mando Excombatiente Grave, pesada Haz lo inconsciente Yo te lo mando Excombatiente Apocalipsis del su centro interior Apocalipsis del su centro interior Y su castigo Y su castigo Y su castigo Que yo fui elegido Para cantarte Por quienes quieren Olvidó restarte Grave, pesada Grave, pesada Haz lo inconsciente Yo te lo mando Excombatiente Grave, pesada Haz lo inconsciente Excombatiente Yo te lo mando Excombatiente Para más Para más Para más Para más Excombatiente Para más cantando Excombatiente ¡No, no, no, no! Esta canción también hemos elegido para el día de hoy, amigos queridos. Nunca fue cantada por Alma Fuerte, nunca interpretada por mí. Es una canción de mi compañero y de su disco solista. ¡Oye! No hay cosas que siempre busqué, reflexiones diarias. Me dice que abras las puertas. No, no busco en quien confiar Porque para confiar Tengo mi dignidad Si tan solo abrieran las puertas también No, no busco en quien confiar Para construir lo pasado y lo abandonado Puesto que mi mirada está en algo mejor Dejar de apuntar a los demás La vida no es un revólver La vida no es un revólver hijo de puta Igual, amar servir de creer Es anudando su piel y que permanece enroscada encima Para después seguir su camino Igual Igual El italiano de mi hermano El italiano de mi hermano Cuando éramos niños no era como ahora muchachos Que usted viene un policial y dice ¿Qué te pasa? No hermano No, no Presa fácil así A ver, a ver No, no 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 Averiguación Horas amargas del policial encierro Otros tantos conmigo Mastican el garrón Y buscan el olvido En la conversación Horas perdidas que jamás tendrán después Etapas de la vida Ciudad de Buenos Aires Con encerrar al rockero adolescente Cumplida es la orden Por quien lo merece Si está en las calles Y su imagen es una pasión No andan y si errado es Presa fácil de someter Cuando llenar el caulón se les ordené No es extrañar que al metalero se lleve Para esclarearlo en el vidraco malparido Certificando así Que rumbo he tenido a él Aunque inocentes Aunque inocentes ¡Árabe! 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 Por quien obedece Se hacen las calles Mis imágenes Una pasión Cuando han cerrado es Presa fácil de someter Cuando llenar El jaulón Se les ordene No hay de extrañar Ya el metal que no se lleve Si está en las calles Mis imágenes De pura pasión Cuando han cerrado es Presa fácil de someter Aunque inocente Aunque inocente Aunque inocente Aunque inocente Es Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Muchos muchachos jovencitos, jovencitos, no, jovencitos. Dicen, Giorgio, Giorgio, ¿por qué son tres nomás? Porque no tenemos vergüenza, pibes. Dicen, Giorgio, ¿ weeds? Dicen ¡Vámonos, Dets! ¡Vámonos! ¡Vámonos! De ayer venimos Guitarra y Voz Soñando siempre La mejor canción Estoy creído Difundirá Radios AM de la ciudad central Creí que iba a poder Creí en la verdad Creí de fijo que no me iba a fallar Lo que la gente cree Yo creí también Creí en todo lo que hay que creer Creí en el amor Creí en la amistad Creí de fuerza No me iba a faltar De todo lo creído Me creí Saber Que todo es Creer o no creer Vamos una vena Vamos Ricardo y sus amigos Por Ricardo y yo también En el instante Creí que lo prestado Me iba a devolver Creí en la amistad Creyendo en ella Creyendo en ella Creyendo en ella Creyendo en ella Estoy creyendo En el Dios vivo Que tus hijos Son iguales A los míos O no Por Dios Por Dios Creí también Poder folclorear Un parecer bien nacional En la tarde En la tarde de mis cosas Añabe Dice Pulido Ya sin más He creído En tantas cosas Ay, ay, ay Me cache en diez Que gil que fui Que gil que fui Ay, muchachito Perdí Me tocó Perdí Ahora ve Oh, oh, oh A ver Va a mirar que mirar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Muchos años Muchos años Estar junto Con la gente Que uno quiere Demuestra a ustedes Que existe el amor Entre los hombres Que existe el amor Entre los hombres Y ahora que lo tenemos cerca Puedo decirle Las más grandes personas Y los más grandes amigos No son los que se ven Todos los días Sino aquel que lo ve De vez en cuando Y parece que lo vio ayer De toda la gente Que ha andado En mi camino Este muchacho Este es un amigo Valencia Betancourt Eso ha vencido Vamos a ver Grande nuestra patria Amanecí A Santilcara Con los amigos De la india Llevarme a sí Quiso el destino Junto con quienes Mi camino comparten Tal vez grabada En las pircas Mi voz Como un recuerdo Haya quedado Como grabado Ha quedado En mi cera De aquello Su trato amable Que ¡Ven! Anochecí A Santilcara Con los amigos Que entre la indiana Tengo Y fui feliz Era la experiencia Al compartir Su solitaria Resistencia Puedo este canto Que cantando estoy Darle alivio A sus pesares O contentar A quien guste De saber Que jamás Lo olvidaré Oye 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 Me despedía De madrugada De quienes A en cambio De nada Me asistieron Y fui feliz Gran experiencia Al compartir Su solitaria Resistencia Puedo este canto Que cantando estoy A sumarle alivio A sus pesares O contentar A quien guste De saber Que yo jamás Lo olvidaré Yo jamás Lo olvidaré Oh 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 Y ya lo mirare A Yedricar muchacho Muchas gracias Papelusa Papelusa quiero y Papelusa doy a ver Los lejos de Llegué a Mar del Plátano haciendo el dolor De mis ceras atrotas pinchantando mi interior A pesar de eso el más fuerte sonó Contentando a los metaleros del Atlántico Yeah Papelusa quiero Papelusa doy Papelusa agrego dedicada a esta canción Tengo un amigo de albanado y peñador Ese dedo pase oficero de profesión ¿Quién al verme en la mala? A pata no me dejó ¿Quién al verme en la mala? Me brindó auxilio sin dudarlo Pregunto al pata Pregunto al patasano por demote y por razón El perro cristiano aguantó tanto dolor Me grito del tordo Me grito del tordo mi grave condición ¿Quién al verme en la mala? A pata no me dejó A pata no me dejó Al verme en la mala A pata no me dejó A pata no me dejó Me brindo auxilio sin dudarlo Me brindo a salvar un trap' A pata no me dejó A pata no me dejó E por nada compañero Me brindo también Verde como así ¡Ooooy! Sylvia Papel usageero Papel usageero Papel usageero Papel usageero Tediquei d'esta cancion Aviso a los míos pastillando un madriguón Esperté y así está el rey de abrigón ¿Quién al verme la mala? A pata no me dejó ¿Quién al verme la mala? Me brindo auxilio sin dudarlo El mar del plata en mi hongo he sucedido El mar del plata en mi hongo he sucedido El mar del plata en mi hongo he sucedido El mar del plata en mi hongo he sucedido ¡Vamos a ver! Se lo dedico El papelúsa, ¿verdad? 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 Trillando la fina en la canción de Tulele Para describir y observarles Trillando la fina desde el norte otra vez Al extremo sur de Buenos Aires, verla ver Trillando la fina desde el norte otra vez Trillando la fina en febrero grita que Se acabó, no hay más que regresarse Ardonde en la silla y polva queda volver Arrasando el nerdo maquinaje Los que anduvieron brillando la fina No se olviden del costo este Para un frente que engancha que hay sonrisas Hecho ya efectivo el queque Les dejo canción Por describir y observarles Algo revolver Del extremo sur de Buenos Aires Llévenselo, guárdenselo Llévenselo, guárdenselo Digan que no Llévenselo, guárdenselo Llévenselo, guárdenselo Llévenselo, guárdenselo, guárdenselo Llévenselo, guárdenselo, guárdenselo Los que anduvieron brillando la fina No se olviden del costo este Para un frente que engancha que hay sonrisas Hecho ya efectivo el queque Llévenselo, guárdenselo, guárdenselo Llévenselo, guárdenselo Llévenselo, guárdenselo Llévenselo, guárdenselo Cuento las olas cuentas del Rosario Y van hacia la cruz codo con codo Mis años y la madrugada Anudan sueños por cumplir Antes de que llegue la mañana Yo te los canto porque si no vas Son para vos, no digas nada De aquí a allá Y de allá aquí también Andamos juntos mil distancias Cargas de egos y arrogancias Trasladamos hacia el fin Creo que mejor será avisarte que Si me ves volver Si me ves volver No me atiendas ni me Abras la puerta en blanco No me atiendas ni me No me atiendas ni me No me atiendas ni me Abras la puerta en blanco Loco Solitario No en blanco No me atiendas ni me No con sol Sud Para toda Malvino Argentina el 29 Qué alegría hermano Si usted me ve volver No me abra la puerta hermano Ahora pueden aplaudir Vamos a ver Parece que ya están cansados los muchachitos Vamos a ver Ciudad de Rosario Y voy con esta canción ¡Ey! Alegría, alegría Que exalta mi corazón Siendo indio Blanco, blanco conmía Sonar en el guillipiso Que dará cita en audiencia Metadera y sin red Para cantar Cantar el canto Que te dedica el más fuerte La más amada Por funar el pabellón Pasión de patria Provincial de Santa Fe Ciudad de Rosario 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 Y el más fuerte ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Y se vio tu nombre el más fuerte Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Que esa canción tiene que un nombre se parece Cómo se lleva mi voz para que guarde quien siente Fue por querer y por si alguno no sabe Y se vio tu nombre el más fuerte Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Muchas gracias a todos Por decirte Tan solo soy uno más que junto a vos resiste voy Abandonado De toda incinación Estoy vencido, estoy deshecho Sin poder esquivar el dolor ajeno Sin haberme creído jamás ser todo lo que soy Para vos Que solo es un mal día Repite mi amor Yo de su perdición Buscando la intuición Que todo es vacío Que todo es vacío Rejubisor remunante Todo es violencia Todo apunta al desmadre Si no hay amor Mejor bájate Que si no hay amor Que si no hay amor Nunca habrá sueños No hay nada Si no hay nada Si no hay nada Mejor bájate Si no hay amor Nunca habrá sueños Y si no hay amor Se muere antes Si no hay amor Se pierde siempre Que si no hay amor Que si no hay amor Mejor bájate Que si no hay amor No hay razones Se pierde siempre Que si no hay amor Que si no hay amor Mejor bájate Yeah Gracias